Venimos a alabarte con alegría y gozo Te alabo con las manos, te alabo con los pies Te alabo con el alma y con todo mi ser Te alabo con las manos, te alabo con los pies Te alabo con el alma y con todo mi ser Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 Aleluya Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo Venimos a alabarte con alegría y gozo Venimos a alabarte con alegría y gozo Te alabo con las manos, te alabo con los pies Te alabo con el alma y con todo mi ser Te alabo con las manos, te alabo con los pies Te alabo con el alma y con todo mi ser Aleluya, 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 Aleluya Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias!